Os voy a contar el cuento de mi casa, es una historia de cómo un calcetín tirado en la mitad de la nieve puede convertirse en el hogar ideal para más de uno. Una casa a la medida, perfecta para un intrépido roedor. ¡Qué escondite tan singular! ¡Aquí nadie me podrá encontrar! ¡Una cueva calentita! Aquí viviré yo solita. ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡Un gallinera acogedor para refugiarme del frío y del calor! ¡Ah! ¡Una cueva! Aquí me esconderé mientras nieva. ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co! ¡Un hogar bien holgado para pasar este día nublado! ¡Bee! ¡Bee! ¡Un establo! Aquí viviré sola sin empujones ni achuchones. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que me empujas! ¡Ajaja! ¡Mi calcetín! ¡Ah! ¡Sálvese quien pueda! ¡Que viene el lobo! ¡Uy! ¡Ajaja! ¡Cuidado! ¡El lobo! ¡Ajaja! ¡Encontré mi calcetín! ¡Pero si lo tengo roto! ¡Oh! Y colorín colorado, este cuento ha terminado.